¿Qué pasa la campeona? ¿Qué pasa? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y la universidad? Sí, 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 sí. ¿De dónde ir? ¿De el palo? ¿De el palo? Mira, mira el grupo, mira, va a ir al fondo. Mira, qué grupo más bueno, qué bonito, ¿no? Debe ser precioso. ¿Tus hijos? Sí, sí. Felicidades. Enhorabuena. Enhorabuena. Felicidades. Se ven escenas preciosas. Ay, mira las hawaianas. Y un hawaiano también. Y un hawaiano, ¿y esas callales de flores? De vuestro compañero, ¿no? ¿Contentos? ¿Contentas? Contenta. Felices, ¿no? Muy bien, muy bien. Súperamente. Enhorabuena. Gracias. ¿Y este tema? ¿Y ese tema? Ah, te lo han pedido, ¿no? Venga, venga. Venga, venga. Felicidades. Ven, abuena. Ven, abuena. Buena, abuena. El único chico, ¿no? De este equipo. ¿Cómo vienes? ¿Cómo�en ustedes? Me traen abajo a esto, ¿no? Ahí está bien. Buena, abuena. Gracias. Felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias.